Ay Dios mío, mira Que me está poniendo el brazo, coño Aplóxelo Aplóxelo Espérate que me va poniendo el brazo Espérate Déjame calmen el brazo, coño Sigue amándome, calmen Tú no oye Tú no oye, tú no oye, tú estás preso Te vas a tumbar el motor Vamos a llevarlo aquí mejor Tú vela ahí el agua va a ver Tú vela allá Espera Fue ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y aah! Espérate que me ha mati el brazo Pero sube desde el Guagua ¡Pero sube desde el Congreso! ¡Pero sube desde el Congreso! ¡No me voy a subir, no me voy a subir! Dubé, subí ¡Súbelo! Súbelo. taxpayer ¡Súbelo! Gracias por ver el video.